¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cracafé. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Gracias a todos los suscriptores que están con nosotros. Bueno, la verdad que lo que parecía que iba a terminar mal, que iba a terminar con una goleada, que iba a ser un baile catastrófico, terminó casi en algo épico, en una remontada que pudo haber sido histórica. Si Peñarol lograba empatar, el partido estuvo cerca de hacerlo. Se acordó tarde. Acá hay que decir las cosas claras y cómo son. Tuvo miedo escénico el técnico de Peñarol, hasta que se dio cuenta que no hay equipos imbatibles ni imposibles. Si hay superiores, yo creo que Mineiro es superior a Peñarol. Ustedes también creen que Mineiro es superior a Peñarol. El presupuesto es abismar la diferencia. Estamos hablando de casi, o de más de 50 millones de euros de diferencia entre lo que vale el plantel del Mineiro y lo que vale el plantel de Peñarol. Pero eso no se vio reflejado en las estadísticas finales del juego, por ejemplo. Cuando tenemos situaciones de gol 5 para cada lado, 6 para cada lado. Sí, en el primer tiempo hubo una posesión de pelota absolutamente abrumadora de Mineiro. Por momentos, esa posesión fue con bailoteo. Hubo baile. Y Peñarol la termina sacando barata, por más que había tenido tres situaciones Mineiro de gol. Había hecho dos goles, efectividad absoluta del equipo brasilero. Y Peñarol tuvo dos, un cabezazo de Silbera y un remate, un tiro libre de Leo Fernández que saca al arquero. No fue tampoco en situaciones tan superior el Mineiro. Pero sí en la posesión. Tuvo un setenta y pico por ciento de la pelota contra un veintipico de Peñarol. Y por momentos ese toqueteo fue baile en el primer tiempo. Y nadie hacía, nadie veía que eso podía cambiar. Y el responsable es el técnico. Porque el planteamiento fue un planteamiento defensivo. Un 4-4-2. Vamos a esperarlo. Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a intentar a ver si podemos con Sequeiri y con Hernández. Pasaron muy mal los dos, sobre todo Hernández. Por el lado de Hernández y de Oliveira. Fue donde Peñarol pasó muy mal. De hecho, apareció varias veces solo Scarpa. Uno de ellos fue gol. Peñarol se iba todo. Arrastraba la marca. Minero Peñarol se iba todo y aparecía solo Scarpa. Se dio cuenta, se daba cuenta hasta un niño de cinco años. Es decir, esa zona con Hernández volanteando era papita para el loro para el Mineiro. Y después por el otro lado también. O sea, Sequeira rinde mucho más jugando en otra posición que ahí. Y, insisto, planteo súper defensivo con el mío escénico en ese primer tiempo. Respetando al rival, pero en forma, como diciéndole, son superiores. Lo dijo el propio presidente de Peñarol. Se armaron para salir campeones. Sí, es verdad. Son superiores. Tienen más equipo. Tienen más presupuesto. Seguramente puedan hasta estar definiendo la Copa. Pero son 11 contra 11. Como decimos siempre, el mío escénico que tenía Tavares en la selección. Termina el primer tiempo y los cambios dan su fruto. A ver, Gastón Ramírez tiene que jugar siempre. Después si sale, porque no le da el físico, son 10 pesos aparte. Pero tiene que jugar siempre de arranque. Fue clave el ingreso de Gastón Ramírez. Entró bien Sosa también. Los cambios dieron su resultado. Y Peñarol, en el minuto 60 de partido. O sea, estuvo 60 minutos Peñarol respetando a muerte al Mineiro. Porque el Mineiro tiene 85 millones de euros contra 27 de Peñarol. Entonces, como son superiores, como juegan más, como van a pelear la Copa. Vamos a defendernos y ver qué pasa. A los 60 minutos, perdiendo 3 a 0. Y cuando llega el tercer gol de Mineiro, había tenido dos más. Ahí estaríamos hablando de otra historia. Ayer, Mineiro gana 2 a 0 y tiene. Una que le saca un mano a mano que saca de Amores. Y una que revienta el horizontal y en lugar de entrar sale para... No entra, sale. Ahí iba 2 a 0 Mineiro. Y después llega el tercer gol, otro Descarpa. O sea, ahí perfectamente Peñarol podía estar 5 a 0 abajo. A los 60 minutos, cuando Peñarol podía estar 5 a 0 abajo, pero estaba 3. Reacciona, va al frente, presiona. Le juega al igual, igual. Y lo complica. Lo complica en su canche con su público. No solamente lo complica. Uno de los goles llega por una jugada rápida y colectiva por la izquierda. Después hay otro que hizo un rebote. Pero digo, Peñarol. Que después estuvo cerca. Bueno, hay un tiro en el palo de Gastón Ramírez. Hay un tiro libre de Leo Fernández. Estuvo cerca de empatarlo. Pero estaba 3 a 0 abajo. Entonces, el partido termina siendo parejo en situaciones. Hasta se emparejó la posesión de la pelota en el segundo tiempo. Pero se esperó 60 minutos. O sea, Peñarol regaló 60 minutos del partido por todo lo que dije anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender de estas cosas? Que si hay rivales superiores. Que seguramente si juegan 10 veces Mineiro te va a ganar 8 o 7. Que si River y Nacional, por nombrar a Nacional también, juegan 10 veces River, capaz que te gana 6 o 7. Pero que si vos le jugás de igual a igual, capaz que de esos 6 o 7 podés emparejar un poco la cuestión. Podés perder igual, claramente. Pero a ningún equipo, por más bueno que sea, a ningún equipo le gusta que le hagan lo que le hizo Peñarol desde los 60 minutos en adelante. Que lo presionen, que lo ahogan, que no lo dejen jugar. Y es cierto que no podés hacer eso durante 90 minutos. O por lo menos, a ver. En Uruguay no se puede presionar durante 90 minutos. Porque en Europa se presiona durante 90 minutos. Claro, presionan los dos, generalmente. Y más cuando los equipos son parejos y salen partidazos. Entonces, a ver. Mineiro es invencible. Quedó demostrado que no. Es un muy buen equipo. Por algo ganó el Mineirao. Por algo no ha perdido en el Brasileirao desde que arrancó. O sea, ganó el Clásico dos veces. La final del Mineirao vuelve a ganar ahora por el Brasileirao. Le hace 6 goles a Cruzeiro en los dos partidos. O sea, 3 a 1 en la final del Mineirao. 3 a 0 en la última fecha por el Brasileirao. Es un buen equipo. Ahora, hay que animarse más. Hay que dejar. A ver, hay que... No hay que cagarse tanto. Hay que ir y jugar. Y podés perder. Y sí, es un partido perdible. De hecho, este partido es el partido perdible de Peñarol. Como el partido nacional es perdible, fue el de Riva. Sobre todo de visitante. A ver, Central no pudo con Caracas en Venezuela. Yo le obvié el partido. Peñarol va a pasar. Va a pasar segundos si sigue con esta mentalidad y si sigue jugando. Si Peñarol juega como jugó. Del minuto 60 al minuto 100. Peñarol va a pasar. Segundo seguramente. Pero va a pasar porque es más que Central. Lo ha demostrado en estos partidos. No tengo duda. Pero no se puede siempre salir a defenderse y esperar a ver que el rival no te haga 5 goles. Porque insisto, si Mineiro te hacía esos 2 goles antes del tercero, por más que después vos fueras al frente, no ibas a remontar un 5 a 0. Imposible. No iba a ganar Peñarol. No iba a salir 5 a 5 el partido. Entonces, no esperar a que un equipo te golee para reaccionar. No esperar a estar 3 a 0 para reaccionar. No, no. Salir a jugar de igual a igual. Presionada. Incomodada. Complicada. Un equipo que se siente más poderoso que vos. Ya va a pasar mal. Se va a sentir incómodo. Y eso fue lo que le pasó a Mineiro. En el minuto 60 de la mano. Para destacar, buen partido de Boracujón. Creo que fue de Bacucia Vega. Buen partido de Cargolero Fernández. Suelta de su equipo. Buen partido de Gastón Cargolero. Buen partido de Sergio León. Peñarol. Pero para destacar, 2-3 de Cargolero. Y después salió la cuestión. No puede ser que todos los partidos. Pero el partido está siendo un partido negativo al lado. Eso sí que es lo que pasa. Pero no puede ser que los dos partidos sean globales. Pero lo que yo vi era de mis hijos. Bueno. Yo pensé que a mi hijo no fue a sucio. No fue a sucio de cuidar a mí. O fue a sucio de cuidar a mí. O fue a sucio de cuidar a mí. Pero para eso a mí, el partido de mis hijos. Cabo en mierda. A sucio. Y a sucio. ¿Por qué? No sé. La batería de la región. Pero. Esto no va a más. Eso no es el partido. Pero se ve desde el técnico que se suelta como el miedo. Para mí había sido sucio. Pero aparecían en el fútbol. Sua ratita es una crisis. Como también el partido. Más allá de la relación que hay siempre en el fútbol. Que se vea. 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 pues hasta Recuerda hablas mucho, demasiada, por tanto era de mí, sino es así las dos ramillas que tiene que jugar y se tiene que declarar jugar, esto es el final como siempre pueden debatirnos pueden dejar su like habrá más crack café para compartir